Un aplauso fuerte para Gilbert Feliciano, primer Rey de Reina de Dandé, seguro, seguro, y varios coronas, tipo su nombre. Yo le hago un ambiente más adúchimes, no está desperdiciando aquí en el retorno de Paratera. Me quiero un aplauso fuerte para Luigi Rasmei. Vamos, motor, gracias, cogemos. Vaya. Luigi se ha perdido un comienzo. Se ha perdido un comienzo para todo el costo, si ataca y a mette la luz, no está más Rey de Rey, no está más Rey de Dandé. Presente. La mia papá de Dandé, Rova Junior, a mette el Rey. A mette el su Dandé, venimos hoy. Nos di Jonatán, a mette el Rey. Sal وسguro, a mette el Rey. Música 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 Música